No esperes hasta 2077 para ver cómo lucirán los autos y los robots del futuro, porque Tesla ya lo trajo al presente. Este es el auto eléctrico Tesla CyberCab. Materializa una minuciosa fusión del diseño del Tesla Cybertruck y del Tesla Roboban, resultando en un auto que evoca lo futurista y lo minimalista. No tiene pedales ni volantes, sino un conjunto de cámaras y sensores para una visión de 360 grados. Puesto que estamos en la era de la inteligencia artificial, no es sorpresa que este auto eléctrico esté de conducción autónoma. Integra la computadora Tesla A15. Por si fuera poco, no tiene enchufe. Es el primer auto eléctrico del mundo con carga inalámbrica por inducción. Esta característica supone desafíos y a la vez impone un nuevo estándar para el sector de los autos eléctricos. Está diseñado para transportar tan cómodamente a dos pasajeros. Por el momento se desconoce el tamaño de su batería y la velocidad de carga. Se espera que salga a la venta durante 2027 por un valor cercano a 30 mil dólares. El Tesla CyberCab no es el único vehículo que se presentó en el evento WeRobot, sino también el Tesla Roboban. Es bastante futurista y a la vez relativamente minimalista. Tiene la capacidad de transportar hasta 20 pasajeros. Es un prototipo, por lo tanto, la versión comercial tendrá algunas modificaciones, como una distancia hacia el suelo un poco más alta, para que sea más práctico en las carreteras de la ciudad. El Tesla Roboban también es un vehículo de conducción autónoma. Con respecto a su precio, no hay informes oficiales. Teniendo en cuenta que el Tesla CyberCab valdrá cerca de 30 mil dólares, definitivamente el Tesla Roboban no será un vehículo autónomo accesible. Por el momento, tanto el Tesla CyberCab y el Tesla Roboban no son vehículos de conducción 100% autónoma. Aún requiere intervención humana cada cierto periodo. Como mencioné hace un momento, no necesitas esperar hasta 2077 para saber cómo lucirán los robots y los autos del futuro. Porque los robots del futuro no necesariamente tendrán formas humanoides como el Tesla Optimus, sino también tendrán ruedas. Claros ejemplos son el Tesla CyberCab y el Tesla Roboban. Muchas gracias por estar aquí. Comenta androides. Así sabré que te interesa conocer los robots más avanzados del mundo y no es el Tesla Optimus.